Luego de tres meses de investigación, la Policía Federal Argentina incautó un cargamento de 3.160 kilogramos de marihuana compactada que estaban disimuladas en un camión y se guardaban en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Hay cuatro vehículos secuestrados, un detenido y la investigación continúa. Nos hemos convocado por un importantísimo procedimiento que ha realizado Policía Federal Argentina, concretamente el Departamento de Delitos Federales y Complejos de la Superintendencia de Interior, una investigación que se venía llevando a cabo en relación con el tráfico de estupefacientes, concretamente con el tráfico de marihuana. Antes que nada quería felicitar al personal, al superintendente, a todos los investigadores que han participado porque han demostrado un gran profesionalismo a la hora de actuar. Esto ha significado muchísimo esfuerzo por parte de ellos. Como ustedes podrán apreciar aquí, la cantidad de estupefacientes es verdaderamente importante. Quería recalcar la colaboración permanente que siempre tenemos con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Policía Buenaerense, quien nos ha prestado un apoyo estratégico y siempre trabajamos de manera mancomunada, especialmente en estos casos complejos donde hay tareas que requieren la intervención de más de unas fuerzas. Se contó con la participación del personal del GEOF, del Grupo Especial de Operaciones Federales, personal de esta superintendencia, de la Asión Loma de Zamora, personal de la División Rastro de Policía Federal. Mucha gente trabajó y cooperó, en este momento nosotros estamos acá frente a ustedes, pero realmente es mucha de las personas que prestaron su apoyo para que esto tenga un resultado exitoso. Esta tarea que ustedes pueden ver cristalizada no es fácil. Esta gente es muy profesional, cambia totalmente vehículos, formas de transporte, postas y demás. Lo que ustedes pueden tener en consideración, lo que hubiera hecho más complejo esto. Se fueron profundizando las tareas de investigación dado que se sabía, se tenía conocimiento de que podría haber algún posible transporte de gran cantidad de estupefacientes hacia una zona estratégica de Provincia de Buenos Aires. Así que el personal del departamento realizó tareas de inteligencia, vigilancia, custodia, seguimiento y todo ello pudo fructificar en el secuestro de esta cantidad importantísima de marihuana. Básicamente todo responde a la directiva de la señora Ministra de Seguridad de trabajar en torno a grandes estructuras criminales, a bandas criminales que trabajan y se favorecen económicamente con el narcotráfico. Lo que tratamos de hacer es seguir la red criminal, tanto en lo que tiene que ver con la distribución como en el origen y fabricación y producción de este tipo de estupefacientes. Y eso nos lleva a coordinar tareas de tipo internacional, que es lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio en procura de desbaratar redes completas desde su origen hasta su finalización.